Hola, mi nombre es María Díaz y estas son las actividades para esta semana. Queremos arrancar este 2022 con todo. Por eso ponemos a tu disposición programas y actividades para que puedas crecer y aprender juntamente con nosotros. Los días martes transmitiremos desde Facebook Live y YouTube nuestro programa de A Cámara Abierta. Un espacio en donde conversamos y debatimos sobre distintos temas. También puedes aportar tus ideas o preguntas y junto a un experto daremos solución a esas preguntas. Recuerda, los días martes a las 8 p.m. Las reuniones de Nueva Mujer iniciarán pronto y si a ti te gustaría formar parte de este maravilloso grupo, comunícate con nosotros y te daremos la información que necesites. Retomamos nuestros días de oración y ayuno. Puedes unirte a nosotros los días sábados a las 6 p.m. por medio de Zoom y Facebook. Sabemos que la oración es un arma poderosa para nuestro diario vivir. Si tú quieres formar parte de nuestros grupos de oración e intercesión, comunícate con nosotros y con gusto te daremos la información necesaria. No te olvides que nuestras redes sociales siguen a tu disposición. Puedes comunicarte con nosotros y compartirnos tus sugerencias, dudas o peticiones. No te olvides que nuestras redes sociales siguen a tu disposición.